Este relato, bueno Carlos, un chavo al que le gustan las cosas sobrenaturales convence a que lo acompañen a jugar la cuija, ¿no? Este juego que, el cual no es un inocente juego, pero si es una peligrosa realidad para las personas que lo juegan y bueno, que no tienen el suficiente conocimiento de lo que se están adentrando, porque muchas veces al jugarlo y no sabes el que va a pasar puedes abrir ciertas puertas, ciertos círculos que después es muy difícil cerrar y bueno, que tú abres como un portón en donde los demonios buscan una oportunidad para adentrarse en este mundo. Así es, y cuando se juega la cuija precisamente, no se sabe si se va a invocar a un espíritu, si se va a invocar a un demonio. Han habido muchos casos en donde se juega y bueno, no sé por qué le dicen un juego porque en realidad es un arma muy peligrosa para las personas que lo han jugado. Han habido muchos casos en donde llaman a un espíritu malo, normalmente es un espíritu que no es bueno, o incluso pueden ser demonios como ya hemos comentado, que luego es difícil, es difícil que se puedan desprender de ellos, van a estar molestándolos, van a estar detrás de cada una de las personas durante mucho tiempo y para poder cerrar este portal que se abre, normalmente se dice que se debe quemar la cuija, se debe poner el centro de la mesa y se le debe prender fuego, este tipo de aparato, este fuego como le llaman, y bueno, sí es peligroso. Y es muy difícil desprender de ella, por eso dicen. Sí, de hecho, bueno, así como antecedentes, la cuija, el nombre de cuija viene de hui, que en francés significa sí, y ja, que también en alemán significa sí, es un juego europeo y bueno, ya tiene, ya es conocido en todo el mundo. Así que si estás decidido a jugarlo o tienes esa inquietud, mejor piénsalo, analízalo bien, infórmate poquito sobre lo que esto abarca, ¿no? Sobre todo que, como yo les vengo diciendo siempre, no es un inocente juego, pero sí es una peligrosa realidad a la cual, bueno, puedes desatar, se puede desatar una calamidad con respecto a demonios y espíritus. Así es, y vamos a traerle también algunas leyendas con respecto a la huija, al igual que una investigación que vamos a realizar, de estas leyendas precisamente que están alrededor de este juego, que es la huija. Vamos a traer los portales que se pueden abrir, mayor información. Así es. Bueno, pues nos queremos felicitar a las personas que nos han estado hablando y que ya se ganaron su boleto para este gran concierto que es de Jerry Rivera. Y bueno, muchas felicidades a la señora Samantha Pérez de la Colonia Flores Magón, a Margarita López de la Emiliano Zapata, a Cristian Pott de la Flores Magón y a Rocío Acú de la Repobladores. Pues muchísimas felicidades. Y bueno, pues ya se ganaron este gran boleto para ir al gran concierto de Jerry Rivera. Ahí los vamos a ver. Y además, ¿quién más llega, este, Nervis? Paola Durante. Para el deleite de nosotros, va a estar ahí Paola Durante, va a estar cantando, pero bueno. Así es, y para él... Recrearnos la vista. Pero tampoco las mujeres nos quedamos atrás porque para el deleite de nosotras, el gran Jerry Rivera. Así es. Y bueno, pues este, vamos a nuestro siguiente corte comercial. No le cambie que está en escalofrío. En un momento regresamos. Si escuchas su ruido, si sientes que te miran y tocan tu puerta, no abras. Hola, les saluda su amigo Latin Lover. ¿Qué es Latin Lover? ¿Qué te pasa, güero? Les invitamos a ver este programa con tu reo nocturno, mareas. Sí, es lunes y viernes de 10 a 11 de la noche. Aquí por Canal 35, el canal de casa. Con vaciladas, chistes, sketch y videos chuscos, saludos, felicitaciones y un montón de cosas más. También por www.rayocuralcosumer.com con su amigo Tencho. ¡Celic y Murcia! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! Preparate a vivir el evento del año. Un evento que te hará soñar. ¡Sí, ya! Que te hará cantar. Con gana de niño, con alma de hombre. ¡Ya está! ¡Bailar! ¡Bailar! Yo quiero besar tu voz. ¡Jerry Rivera en concierto! 27 de noviembre, Centro de Espectáculos, Moby D. Preventa de moletos, El Maracá, Collería Valladolid, Ámbar y en los bajos de los supermercados. ¡Gerry Rivera en Cozumel! Tu corazón late más rápido. Sientes que te asfixias y tu mente se turba. Alguna indecencia está cerca de ti. No te muevas. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Escalofrío y le agradecemos a todas las personas que nos están enviando sus saluditos. Igual a las personas que nos están estado comentando aquí en el bar de saludos, aquí tenemos algunos saluditos. A ver, es el favor de leerlos. Sí. Pero un saludo especial para Jorge Castillo. No nos dice de dónde nos ve. Y para Carmen, muy buenas leyendas, muy buen programa. Y Jorge Castillo nos dice, muy buen programa. Así es, pues muchísimas gracias por estarnos viendo. Y recuerden que cada semana vamos a tener muchísimas leyendas. Y si a usted le gustaría que tengamos una en especial en el programa que lo tratemos, usted, que no le dé pena, usted solo escríbanos a nuestro correo electrónico que es escalofriotevecoral.com. Igual nos pueden buscar en el Facebook como escalofriotevecoral.com. Y ahí van a poder estar en contacto con nosotros, van a podernos estar mandando sus sugerencias, sus comentarios, que para nosotros son muy importantes para seguir enriqueciendo este programa. Así es, mándenos sus correos, ya saben sus leyendas al correo que está apareciendo en pantalla. ¿Qué te parece si vamos a ver nuestra última leyenda para que nos vayamos a dormir tranquilitos? Así es, tranquilitos y bien calientitos y con este frío que está haciendo sobre todo, ¿no? Y también el próximo martes no se pierdan el programa porque vamos a traerles libros sobre leyendas y mitos, así que no se lo vayan a perder. Sorpresas. Va a haber muchísimas sorpresas más adelante, así es, Virgil. Y bueno, pues este, pues vamos a nuestro siguiente video que se llama El Conserje. El Anticabio.